...nos presta la vida, la salud, nos da la fuerza para llegar hasta acá. Le invito a calificar así mientras el corazón se prepara. Amén. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios para siempre! No perdamos el clamor, mis hermanos queridos. La misma al Señor no lo desconectemos de la casa del Señor, porque a veces está más aquí, pero a veces está más afuera. ¡Gloria a Dios! 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 ¡Gloria a Dios!